¡Dale! 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 ¡Ey, pa! ¡Muélete, bebé! ¡Eso te gusta, beá, niña! ¡Venga, venga! ¡Háganme de pie a la novia! ¡Bom! 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 ¡Ahhh! ¡Alegría, alegría, son los diablos de noche y de día! ¡Alegría, champaco, son los diablos de Cayaco! Y lo mueve, la cadera, la cadera Y lo mueve, salchura Arte y video, pinche Y ese es el sabor y el estilo De corazón latino, ya tú sabes, bebé Báilalo, 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 báilalo Báilalo, 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 báilalo Muévelo, date una vueltecita Date una vueltecita Para abajo, para abajo Para arriba Y arriba las mujeres Y arriba los novios Y el aplauso para los novios Y el aplauso para los novios Y el aplauso para los novios Y cómo está disfrutando la novia su boda Eso Complaciendo, complaciendo Y llegó el son de la piña, compadrito Y si no tiene piña la botella, chamaca Pero vámonos formando a ver qué tiene la batuta ahí Vamos a hablar del son de la piña, el son de la piña, niña ¡Dale! Todos arriba, todos arriba, con la chela, con la chela, si no hay piña ¡Dale, nena! ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Vaya! Y es el son de la piña Al estilo y el sabor Corazón Latino Doblaciendo, doblaciendo, doblaciendo Mi gente Báilalo Báilalo Yo No 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 Si quieres comer iguana yo te la voy a agarrar Si quieres comer iguana yo te la voy a agarrar En el pate de iguana se sale a calentar En el pate de iguana se sale a calentar Hoy, hoy, hoy que guana fea Miren como se mete en ella Hoy, hoy, hoy que guapo en la boca Miren como abre la boca Hoy, hoy, hoy que se sube el palo Hoy, hoy, hoy que ella se subió Hoy, hoy, hoy que busca su cueva Hoy, hoy, hoy que ella la encontró Hoy, hoy, hoy que se mete en ella Hoy, hoy, hoy que ella se mete en ella Dale primo Eso, eso Y dale el de blanco Se tira un brazo Y ahí se va Pasar a pasar la temporada Vamos a pasar la temporada Vámonos para mi tierra Tírate Hoy, hoy, hoy que guana fea Miren como se mete en ella Hoy, hoy, hoy que guana loca Miren como abre la boca Hoy, hoy, hoy que se sube el palo Y hoy, hoy que ella se subió Hoy, hoy, hoy que busca su cueva Y hoy, hoy que ella la encontró Hoy, hoy, hoy que se mete en ella Y hoy, hoy que ella se mete en ella Y hoy, hoy, hoy que guana fea Miren como se ve en ella Hoy, hoy, hoy que guana loca Miren como abre la boca Hoy, hoy, hoy que se sube el palo Hoy, hoy, hoy que ella se subió Hoy, hoy, hoy que busca su cueva Hoy, hoy, hoy que guana le encontró Hoy, hoy, hoy que se mete en ella Hoy, hoy, hoy que ella se metió Y queremos ver al novio ¿Dónde está el novio? Ahí está el novio El novio si Ya está en el piso, novio Si metes la mano te giras pa' allá y pa' acá Y acabando la iguana Te vas a meter por debajo El novio del vestido Vas a salir por el otro lado Como si cruzaras el macro ¿Me entendiste? ¿Me entendiste? Ok Dale novio dice Yo, dos, tres, bam Hoy, 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 hoy que guana esta pera Miren como se venía Hoy, hoy, hoy que guana esta loca Miren como abre la boca Hoy, hoy, hoy que se sube el palo Hoy, hoy, hoy que ella se subió Hoy, hoy, hoy que busca su cueva Hoy, hoy, hoy que ella le encontró Hoy, hoy, hoy que se mete en ella Y hoy que ella se venía Por abajo Por abajo Por abajo Por abajo Si me ten la mano Si me ten la mano Por abajo Por abajo Con abajo, con abajo Y dale Venga Y dale pues Y ahí va tu compadrito, claro que sí Va, prepárate primo, prepárate Y él se tira Así Un, dos, tres Uy, 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 que guanata pueda Miren como se ve Uy, 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 que guanata loca Miren como abre la boca Uy, 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 que se sube el palo Uy, 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 que ella se subió Uy, 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 que busca su cueva Uy, 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 que ella le encontró Uy, 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 que se mete en ella Uy, 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 que ella se metió Te vas a tirar, güero Te vas a tirar, güero Dale pues Suéltala, dice Un, dos, tres, va Uy, 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 que guanata pueda Miren como se ve Uy, 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 que guanata loca Miren como abre la boca Uy, 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 que se sube el palo Uy, 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 que ella se subió Uy, 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 que busca su cueva Uy, 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 que ella le encontró Uy, 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 que se mete en ella Uy, 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 que ella se metió Uy, 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 que ella se mete en ella Uy, uy, que ella se mete en ella